Dividiremos 26 entre 10, así se lee cuando la raya está así arriba. Y para dividir empezamos viendo esta primera cifra, y es menor que el 10, entonces no alcanza, por eso juntamos. Ahora 26 ya no es menor que 10, así que a ver, 10 por cuánto me acerco a 26 pero sin pasarme? 10 por 3 se pasaría, por eso por 2, 10 por 2 es 20 y pones abajo para restar, la resta es 6. Como no hay número que baje, ahí podría terminar, si es que ahí termina, 6 sería el residuo y 2 el cociente, pero como hallaremos hasta los decimales, como no hay número que baje, se completa con 0 y acá con punto. De 10 para 60 es por 6, porque da 10 por 6, 60, resta si queda 0, como ya quedó 0, ahí termina, así que la división 26 entre 10 es 2.6 y ahí termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!